Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El congreso local acatará el amparo a favor de la asociación Amicus para generar un presupuesto en beneficio de las personas de la diversidad sexual en todo Guanajuato, por lo que celebrarán reuniones con la comunidad LGBTIQ+, para trabajar en este sentido. Este miércoles, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, el panista Luis Ernesto Ayala Torres, dio a conocer que se acatara el amparo, el cual se resolvió en dos ocasiones a favor de la Organización de los Derechos LGBT. Ayala indicó que por medio de la Secretaría General del Congreso se llevarán a cabo las reuniones con personas a quienes se refirió como un grupo de ciudadanos guanajuatenses representados por el tema del amparo de la asociación Amicus. El representante de la bancada del Partido Verde, Gerardo Fernández González, indicó que esta medida fue el resultado de la voluntad del grupo mayoritario en el Congreso, el pan. Expresó que hubo consenso de las cinco fuerzas políticas para acatar el amparo a favor de esta asociación. El presidente de Amicus, Juan Pablo Delgado, celebró que la Junta de Gobierno haya determinado llevar a cabo las reuniones con personas LGBT para la conformación del presupuesto. Comentó que lo más conveniente es que en las reuniones también esté presente el Poder Ejecutivo y así se facilite la presupuestación a favor del desarrollo integral de las personas de la diversidad sexual. Los 100 policías despedidos en Irapuato desistieron de la manifestación que encabezarían durante este miércoles Ciudadano. Sin embargo, esto no evitó que se reunieran en la plaza principal de presidencia para asesorarse con sus abogados y exigir lo que por ley les corresponde respecto a sus finiquitos. A unos metros del módulo que colocaron para invitar a los ciudadanos a ingresar a la carrera de formación policial, un elemento despedido refirió que se les hizo circular un comunicado para que se presentaran en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la presunción de que los montos del finiquito aumentaron, de acuerdo con los testimonios que por seguridad evitaron dar declaraciones y facilitar sus nombres, no hay antecedentes en sus expedientes. Además, los policías se quejaron por los finiquitos, algunos que van desde los 300 mil pesos pese a tratarse de personas que tenían hasta 30 años en la corporación. Al respecto, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, también dio una justificación para los despidos masivos e insistió que se trata de una reestructura interna, pues fueron los ciudadanos quienes pidieron resultados en materia de seguridad. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, alertó a la ciudadanía sobre el crecimiento de las quejas en el sector de las agencias de viajes que han derivado en delitos como el fraude. El funcionario federal detalló que este giro comercial es el que más quejas tiene en la zona del corredor industrial. Dijo que hay algunas que surgen de repente, que muchas de ellas incluso son fraudes. Entonces, ahí el consejo que dio a las consumidoras y consumidores es que revisen cuáles son las páginas que están certificadas por Profeco, las páginas que cumplen con las disposiciones legales, las plataformas de comercio electrónico que son más serias y que responden a los consumidores. Expuso que las multas corresponden, al igual que otros giros, en relación a las ventas que tuvieron declaradas en Hacienda en el año anterior y puede ser hasta el 10% de sus ventas del año. Esa es una empresa que haya vendido 10 millones de pesos, se le puede multar hasta con un millón, lo cual es muy significativo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.